Para los que no pudieron ver ayer el Super Bowl, les contamos que los Patriotas de Nueva Inglaterra tuvieron que remontar un marcador de más de 19 puntos en contra para empatar el juego en el tiempo regular. Los Falcons en el segundo cuarto anotaron 21 puntos y en el tercero 7 poniendo el marcador 28-9. Todo parecía que ellos se iban con el campeonato, mas los Patriotas aprovecharon quizás el cansancio al que cayeron los de Atlanta y en el cuarto periodo anotaron 19 puntos empatando el juego y ya en el tiempo extra reciben la primera posición del ovoide sin desaprovechar la oportunidad y anotan un touchdown que los hace ganadores del Super Bowl en su versión 51. Y los Kansas City Royals ayer anunciaron el nuevo slogan que será parte de la campaña 2017. Forever Royal ya quedó en el pasado y esta temporada estarán usando Raised Royals. El nuevo slogan habla a los fanáticos de la familia como abuelos, padres e hijos que conectan con los que se encuentran en el campo. En otras palabras, conecta el pasado, el presente y el futuro.